Música Amigas, amigos, bienvenidos al informativo saludable de Telesur, que placer acompañarles, soy Yaroni Flores. A propósito del mes de la mujer, preparamos un especial para nosotras. ¿Quiénes más que nosotras conocemos nuestro cuerpo y nuestro ciclo menstrual? Pues sobre esto vamos a hablar, cuáles son los cambios que atravesamos las féminas durante este periodo, no simplemente físicos, sino también emocionales y hormonales. Esto lo detallamos más adelante, primero vamos a revisar las informaciones más destacadas de la semana en materia de salud. La primera persona que recibió un trasplante de corazón de cerdo falleció el pasado 8 de marzo, dos meses después del histórico procedimiento. El corazón trasplantado funcionó bien durante varias semanas, sin mostrar signos de rechazo. Pero la condición del paciente empezó a deteriorarse y después de tener la certeza de que no se recuperaría, se le brindaron cuidados paliativos. ¡Eso fue increíble! El procedimiento había generado esperanzas del uso de órganos de distintas especies para lograr resolver la escasez crónica de órganos humanos para donación. Aunque el paciente murió, el equipo detrás de la operación dijo que de igual forma mantienen optimismo en el éxito de futuros procedimientos. En Río de Janeiro, usar mascarilla para prevenir el COVID-19 en espacios cerrados ya no es obligatorio. Con esta decisión, la ciudad se convierte en el primer estado de Brasil en ejecutar esta decisión. Pero no ha sido bien tomada por parte de la población que considera un riesgo esta medida. En Brasil, también tienen planeado eliminar el pasaporte sanitario cuando el 70% de la población vacunada tenga la dosis de refuerzo. Actualmente, el 42.3% de los habitantes han recibido la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno austriaco anunció la suspensión de la ley que obligaba a vacunarse contra el COVID-19 luego de un mes de que entrara en vigor. En este momento hay muchos argumentos que dicen que esta intromisión en los derechos fundamentales no está justificada. Y en este momento no vemos ninguna necesidad de aplicar realmente esta obligación de vacunación sobre la variante que estamos experimentando predominantemente aquí, algo que la comisión de expertos también está formulando. Esta medida establecida en la Unión Europea había suscitado una fuerte oposición de una parte de la población de los casi 9 millones de habitantes. La obligación afectaba a todos los habitantes mayores de 18 años, a excepción de las mujeres embarazadas, los que contrajeron el virus hace menos de 180 días y quienes estaban exentos por motivos médicos. A quienes no cumplieran la norma, se les imponía una sanción que iba entre 650 y 3.900 dólares. Este fue nuestro recorrido informativo. Vamos a revisar ahora las efemérides de la semana. Efemérides enfocadas en la salud. Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para concientizar a la población sobre las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta enfermedad infecciosa y potencialmente seria que afecta principalmente los pulmones. La fecha marca el día en que en 1882 el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que causa la tuberculosis, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura de esta enfermedad. 26 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Un tipo de cáncer 100% prevenible, de allí la importancia del diagnóstico oportuno y a tiempo. Tiempo de una primera pausa. Al regreso a lo prometido hablaremos sobre el ciclo menstrual femenino y si usted es hombre también quédese allí para que aprendan con nosotras y nos acompañen. No se aparte, ya venimos. Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Estamos de vuelta en Guía a tu Cuerpo, listas para conocer detalles sobre un proceso vital en la vida de las mujeres, el ciclo menstrual. ¿Qué fases tiene? ¿Qué ocurre en cada una de ellas? ¿Los días fértiles? ¿La ovulación? ¿La menstruación? ¿Y qué experimenta nuestro cuerpo durante todo este periodo? No les digo más, vamos a verlo. Instintivamente, una de las metas del ser humano es reproducirse. Los órganos sexuales femeninos trabajan cada mes para lograr esta meta con el llamado ciclo menstrual, proceso hormonal por el que pasa el cuerpo de una mujer todos los meses para prepararse para un posible embarazo. Este inicia con la menstruación, un momento en el que el útero produce un sangrado que significa que se está desprendiendo el endometrio y con él las células muertas. Luego viene la preovulación. A partir de aquí, el cuerpo se comienza a preparar para la ovulación, una fase en la que las mujeres están totalmente fértiles, porque se da un aumento en la concentración de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, estimulando así el proceso de liberación del óvulo para que sean fecundados por un espermatozoide. En esta etapa, se propician todas las condiciones para que la fecundación sea posible. La humedad en la vagina es mucho mayor y el fluido se vuelve más elástico. En esta fase, la mujer tiene más energía, se siente más sociable, más creativa. Además, puede sentir impulsos de ayudar a otras personas. También se ve más bella, la piel y el cabello están más brillantes, ya que los estrógenos llegan a su punto máximo. Todas las mujeres tenemos ciclos menstruales diferentes, pero en todas nosotras está influyendo nuestras hormonas, tanto ováricas como del hipotálamo y de la hipófisis. Cuando el cuerpo nota que no se produjo la fecundación, viene la fase premenstrual. Si el óvulo no se fertiliza, el cuerpo lúteo se degenera y deja de producir progesterona. El nivel de estrógenos disminuye y se descomponen y desprenden las capas superiores del revestimiento del útero, es decir, el endometrio. Y todas las células que se crearon durante la ovulación para contener al bebé. En este momento del ciclo, la energía comienza a disminuir, tal y como sucede con la luna menguante. Y nuevamente viene la fase menstrual. Un periodo en el que la mujer definitivamente tiene menos energía. Se puede sentir más cansada y más lenta. Puede sentir irritabilidad y puede no estar disponible para el exterior, queriendo estar a solas consigo misma. En este momento es recomendable reposar y tomarse el descanso correspondiente para comenzar el nuevo ciclo renovada. A través de nuestro cuerpo podemos vivir un ciclo bien específico y bien importante para conocernos mejor y para conocer mejor la vida. Que es la menstruación, que es el ciclo menstrual y es un ciclo menstrual ovulatorio. Es un ciclo de fertilidad y es un ciclo que tenemos las mujeres encarnado. Y algo que quería yo hablar acerca de esta ciclicidad y que me parecía importante es que según nuestra concepción del tiempo, pareciera que el tiempo es siempre igual, siempre lineal. Y cuando lo vemos de una manera lineal, pareciera que el tiempo es eternamente el mismo. Y cuando lo vemos desde una mirada cíclica, empezamos a notar diferencias en el tiempo. Diferencias en cómo es que habitamos ese tiempo. Y empezamos a notar que entonces el tiempo está vivo. Está vivo como nosotras estamos vivas. Y cuando empezamos a comprender la ciclicidad, a veces queremos ponerle otra vez una misma forma de concebir esta ciclicidad como si fuera una cuestión estática, como si los ciclos siempre tuvieran que ser los mismos. ¿Cómo es que esta comprensión cambia a través de la historia? Podemos darnos cuenta de que estos ciclos nunca se repiten de una manera igual. Y nuestra menstruación es un ejemplo buenísimo. Incluso las mujeres que son siempre regulares, sus ciclos van cambiando. Aunque sean quizá de maneras imperceptibles. Quizá habrá mujeres que sí les baja cada 28 días, como nos dicen que es la norma o que es lo normal, ¿no? Que en realidad es de las cosas, de un ciclo de 28 días. En mi experiencia trabajando con mujeres, pues es quizá de lo más raro. Hay mujeres que tienen ciclos mucho más cortos, de 20, 21 días, o mucho más largos, de 30, 33, 35 días. Y hay un rango de lo que se considera saludable en esta ciclicidad, que es de 21 días a 35 días, que es lo que puede durar estos ciclos. Todo esto sucede en el útero, también llamado matriz. Un órgano muscular hueco en forma de pera, ubicada en la pelvis. Es el órgano más fuerte, flexible y elástico de la mujer. Puede expandir su propio tamaño hasta 10 veces y soportar hasta 150 veces su propio peso. Además, es el único órgano capaz de originar otro en su interior, la placenta. El ciclo menstrual demuestra que la mujer es cíclica. Tiene cuatro fases, las cuales son muy similares energéticamente a las de la luna. Así como se producen cambios físicos, también suceden cambios mentales, hormonales y emocionales. Esto puede ser útil para que su entorno y ella misma se conozcan. Entender la naturaleza femenina es clave en estos tiempos. Y a través de esta conexión con la luna y de observar mis ciclos, pues he podido llegar a entenderme, a aceptarme, incluso a llegar a celebrar que soy cíclica, que somos cíclicas las mujeres. En cada fase del ciclo, el cuerpo libera distintas hormonas y tiene diferentes requerimientos, siendo importante tener en cuenta la alimentación y los nutrientes que se requieren en cada una. Durante la menstruación, el cuerpo requiere alimentos ricos en hierro para compensar la pérdida de este mineral por medio de la sangre, mantener buenos niveles de hemoglobina y evitar la anemia. Los mariscos, hojas verdes como acelga y espinacas, jugo de tomate de árbol, ayudan a la mujer menstruante. Es importante consumir vitamina C para potenciar la absorción del hierro. Esta vitamina está en cítricos como la naranja o fresas. Los alimentos antiinflamatorios son grandes aliados en esta fase. Aquellos ricos en omega 3, como el pescado azul, chía, cúrcuma y jengibre, son algunos de ellos. Además, debido a la pérdida de sangre, la hidratación cobra un especial protagonismo. También es muy importante que si yo realizo actividad física antes y durante la menstruación, los dolores menstruales van a disminuir considerablemente. En la preovulación, se necesita mayor uso de glucógenos como fuente de proteínas. Es el momento ideal para incluir carbohidratos, ya que se usan mejor en esta etapa. Durante esta fase hay más energía debido al aumento de estrógeno. Por ende, es perfecta para hacer entrenamiento con pesas. En medio de la ovulación, se recomienda una dieta alta en grasas como aceites vírgenes, frutos secos, almendras y nueces. Y estando en el momento premenstrual, es ideal consumir fibras y proteínas que ayuden a estar saciadas por más tiempo. En estos días hay mayor retención de líquidos, por ende es recomendable disminuir el azúcar, alcohol y sodio. Los alimentos ricos en omega-3 ayudan a reducir síntomas premenstruales. Además, los que contengan triptófano son ideales para la producción de serotonina, hormona de la felicidad, que nos ayudará a regular los cambios de humor. Porque en esta etapa hay un descenso de ella. También será notorio un aumento en la sensación de hambre porque la leptina, hormona reguladora de apetito, disminuye. Por otro lado, suele haber dificultad a la hora de conciliar el sueño. El magnesio es un mineral que actúa eficazmente en su conciliación. Una planta medicinal que puede ser útil para aliviar los cólicos menstruales es el jengibre. Un estudio señala que puede ser tan efectivo como el uso de analgésicos, debido a sus posibles propiedades analgésicas y antiinflamatorias. La manzanilla es otra aliada para disminuir estos síntomas. El síndrome premenstrual es un grupo de síntomas que comienzan antes de la menstruación. Puede incluir calambres abdominales o pélvicos, dolor de espalda baja, hinchazón y dolor en los senos. Una fomentera o algo caliente en la zona del vientre puede ayudar a dilatar las células y así disminuir el dolor. El útero frío es una situación de la que en la medicina tradicional china se habla ampliamente. Este órgano debe permanecer caliente. Los baños de vapor son otra técnica tradicional y se realizan para limpiar y tonificar el sistema reproductor femenino. Consiste en colocar un recipiente con agua hirviendo mezclada con hierbas. El vapor que sale de él irá hacia la vulva. Este tejido al ser muy esponjoso y permeable permite al organismo absorber las sustancias que liberan estas hierbas y ser llevadas por el torrente sanguíneo al resto del cuerpo. Estos vapores han sido utilizados por parteras, por curanderos y por muchas personas en procesos de posparto o con enfermedades complejas de su parte íntima. El uso de la vaporización vaginal es una terapia alternativa. Las mezclas de hierbas para su uso es muy variada. Artemisa, manzanilla, albahaca, lavanda, perejil, romero, menta y hierbabuena son algunas de las que podemos utilizar. Lo ideal es que hagamos estos vapores antes de acostarnos a dormir para que no nos lo metamos como a cambios de temperaturas muy bruscos. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Recuerden que hay que conectarnos nuevamente con nuestra feminidad, hablar sin tabúes, sin miedo y sin vergüenza. Otra técnica muy utilizada y famosa son los baños de asiento. Consiste en sentarse en una bañera llena de agua donde solo esté sumergida la zona del ombligo hasta los muslos. Lo ideal es que el agua esté más fría que la temperatura corporal. La diferencia de temperaturas hará que el cuerpo, al sentirla, utilice una serie de mecanismos para igualarla a la de todo el cuerpo, moviendo así toxinas y mejorando la irrigación de sangre de toda la zona sumergida. Esto es realmente útil para problemas digestivos y sobre todo para desarmonías del sistema reproductor, tanto femenino como masculino. Además, es bien sabido desde hace años que bañarse con agua fría es medicinal y tonificador. De tal manera que queden los pies afuera y va a quedar la cabeza afuera y solamente va a quedar dentro del agua, va a quedar todo nuestro cuerpo hasta el ombligo. Eso se llama un baño de asiento y este nos va a servir mucho para tratar infecciones vaginales. El ciclo menstrual es un proceso de la naturaleza femenina que indica que la mujer es fértil. Existen aplicaciones móviles que sirven para calcular en qué fase del ciclo te encuentras, además de monitorear los síntomas y saber si son recurrentes en cada mes. La tecnología es un gran aliado en estos momentos y podemos usarla para llevar un control de nuestro ciclo. Importante hacerlo, así como ser responsables y amorosos con nuestro cuerpo y asistir por lo menos una vez al año a una consulta ginecológica. Ahora queremos mostrarles en unos brevísimos datos las maravillas del organismo femenino. Vamos a verlos. Datos curiosos sobre el sistema reproductor femenino. Las mujeres generan las células más grandes del cuerpo, los óvulos, mientras que los hombres generan las células más pequeñas, los espermatozoides. Las mujeres pierden entre 70 y 100 mililitros de sangre en cada ciclo menstrual. Esto sucede aproximadamente 450 veces a lo largo de toda una vida. La vagina es ácida. El pH de tu vagina es muy ácido, tiene un promedio de 4.5, cuando el neutro es 7. Esta es la misma acidez que una cerveza o un tomate. El clítoris es la zona que tiene más terminaciones nerviosas del cuerpo humano, alrededor de 8 mil. Así vamos a la segunda pausa. Al volvernos, ubicamos en Bolivia para nuestra nota positiva. Con la más avanzada tecnología, se inaugura un centro de atención especial contra el cáncer en la ciudad de El Alto. Los detalles al volver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El Centro de Medicina Nuclear y Tratamiento contra el Cáncer se encuentra en El Alto, ciudad vecina a La Paz y cuenta con tecnología de punta para el tratamiento de pacientes. Tiene dos tomógrafos para el diagnóstico. Uno que es el SPECT-CT, que es la tomografía por emisión de fotón único, y la nueva tecnología que la tenemos aquí, el PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones. En esta tomografía por emisión de positrones, lo que se hace es inyectar al paciente con flúor 18 FDG. Este flúor 18 se biodistribuye en el paciente, este radiofármaco se distribuye en el paciente, y se va a localizar justamente donde las células que consumen glucosa. Y las células cancerígenas son las que consumen mayor glucosa. Cuenta con servicio de brachyterapia y aceleradores lineales. Dos aceleradores lineales, ¿no?, de la marca Electa, uno que es el Platform y el otro es el Full. En el acelerador lineal Platform no tenemos Combin-CT, pero en el Full sí, tenemos el Combin-CT. El Combin-CT es un sistema de imágenes volumétricas que nos sirve para el posicionamiento del paciente. Y ofrece todas las opciones para el tratamiento de pacientes. Tenemos las tres áreas, medicina nuclear, radioterapia y oncología. En mi sector, en la radioterapia, nosotros tratamos al volumen tumoral. Por ejemplo, en la parte de medicina nuclear se enfoca más en el diagnóstico. La quimioterapia se basa en una mezcla de medicamentos contra el cáncer. En este sector pueden ser atendidos 10 pacientes de forma simultánea. Es como una especie de suero, dependiendo del protocolo. Hay quimioterapias que pueden durar de dos a tres horas, hay inclusive hasta cuatro horas. Y hay quimioterapias que también pueden durar una hora. O hay quimioterapias que reciben que se pueden hospitalizar el paciente durante cinco a seis días. El centro tiene capacidad para atender a 120 pacientes por día y ha despertado esperanza en quienes padecen la enfermedad. Ahora solamente espero las sesiones que me van a hacer. He consultado con el psicólogo, con la nutricionista, todo bien, la atención, linda, el hospital, sinceramente. El Estado invirtió cerca de 50 millones de dólares en este centro y sus 40 profesionales en medicina nuclear, radioterapia, física médica, imagineología, radiología y otras especialidades fueron becados por el Estado en el exterior. Centros similares construye también el Estado en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Freddy Morales, Telesur, Bolivia Llegamos así al final de nuestra emisión. Les recuerdo nuestros puntos de contacto Instagram, arroba guiatucuerpotlsur Twitter, arroba guiatucuerpotls Mi cuenta en Twitter, arrobajotaflorestlsur Nuestras emisiones anteriores puede verlas en YouTube y comunicarse con nosotros a través del correo guiatucuerpo arrobatelesurtv.net Por allí puede escribirnos y recomendarnos algún tema que desee que abordemos en este espacio. Se despide Gerani Flores Gracias por acompañarnos y permitirnos influir en su calidad de vida. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!